Chola Cuenchana Chola Cuenchana, mi chola Cacuquito te amas En ti cantan, en ti ríen Las aguas del llanuzán En ti cantan, en ti ríen Las aguas del llanuzán Eres España que canta, en cuenca del ecuado Eres España que canta, en cuenca del ecuado Con reír de castañuela y llanto del rondajo Con reír de castañuela y llanto del rondajo Música Música Chola Cuenchana, mi chola Cacuquito te amas Chola Cuenchana, mi chola Cacuquito te amas En ti cantan, en ti ríen Las aguas del llanuzán En ti cantan, en ti ríen Las aguas del llanuzán Música Eres España que canta, en cuenca del ecuado Eres España que canta, en cuenca del ecuado Con reír de castañuela y llanto del rondajo Con reír de castañuela y llanto del rondajo Música 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 Música